vamos con peleas de títulos nacionales vamos también con peleas atractivas muy bueno que está nominada para la mejor pelea del año que fue el ganador fue a disfrutar el título del mundo en este marzo allá que fue en ese caso Julio y Alta Mendoza venciendo por decisión muy apretada a mi fecha aquí a Omar El Chino Piz y ahí va por la revancha contra Julio Mendoza una pelea que teníamos pendiente que ustedes saben que por diferentes razones no se pudo hacer esto es un compromiso internacional y aquí lo ha cometido el deuda esto nunca y la pelea más Marcio Sosa cualquiera de los dos también pudieron haber ganado la copa en peso gallo que se efectuó este año y por lo tanto se le dará la eliminatoria a ello para que el ganador vaya contra el campeón por el centro de la AMB que es otro de los negociadores como es Aron y la parte de la Juana vamos a cambiar como ha sido una característica y responsabilidad de nuestra promotora como interlocutante somos líderes en debutar boxeadores en Nicaragua no de este año sino de varios años atrás porque siempre nunca perdemos de vista a los jóvenes a los que están comenzando porque son el relevo de los boxeadores más caracterizados en este momento gracias a Dios que el primero sigue siendo muy responsable en ese sentido y vuelvo a repetir los seguimos siendo líderes también en los objetos que les gustan en el boxeo en el procesional en este caso vamos a todos los objetos de Carazo o también un museo de pastora de diferentes ciudades también van a administrar los que serían allá en su tierra Huinalpa donde va a ser la cartelera de boxeo este sábado a partir de las 7 de la noche en el gimnasio Alexio Arguello que está en una cuadra del parque central allá de Huinalpa ahí Fénix Antonio Matamor que fue el campeonato que fue el campeonato de 97 años y la carrera de sábado es el campeonato y el campeonato ¿qué piensa de su pelea? Fénix Matamor ¿qué piensa de su pelea? ¿qué piensa de su pelea? ¿qué piensa de su pelea? también es un campeonato fuerte para dar una una buena pelea sé que el Ibai es muy buen peleador fuerte que va para adelante pero vamos a tratar de dar con el mejor marzo del Toro Sota bueno aquí un saludo a la crónica la fortuna gracias por el espacio bueno la noche del 19 pues vamos a tener un buen combate entre Dixon contra contra mi persona y va a ser una muy buena cartelera una muy buena cartelera y una muy buena pelea que vamos a presentar y me voy a anotar esa noche que le voy a pegar a Dixon porque para que aprenda fue a a pelear como hombre humar el chino bastante claro marzo del Sosa humar el chino que hay diferente que tiene esta pelea con la anterior contra Julito el gigante Mendoza humar el chino bueno esta vez una muy buena la verdad que esperamos una victoria de 19 y estamos en el nuevo momento digo estamos reconcentrando física y mentalmente para ganar entonces si la primera fue buena la sienta va a ser muy buena la sienta la pelea la verdad fue que me he acostumbrado a tener a gente cara a cara como el campeón del mundo como el cuadro más payasito el mundo y ahora estamos a tratar de explicar esa señal la gran vamos a ver la vida para que la gente pueda contar esas palabras de este cuadrito que vamos a ver que así como habla va a resolver el día lea y le prometo darle solo en el tic y la verdad es que estamos desacabados para darle la boca y nos causarle solo la verdad porque estoy muy motivado para volver al tiempo de una victoria que pasó en la última pelea levi contra un muchacho que vino de Costa Rica y que logró ganar después de dos victorias consecutivas que tenía una pelea que no debiste perder y nos sorprendió a todas esas derrotas que pasó con levi y que diferente tenía para el día sábado para feli que como como un boxeor fuerte y de pegada muy duro de pegada y que estaba abasamente el entrenador estaba teniendo solo y el récord no fue no me quisiera decir eso no me dio mucha luz no subestimaste correctamente pensaba que era falso el rey así después sin igual pues lo estaba encerrando con el entrenador estaba subido y ahora pues vengo con el título nacional y iba a decir que a lo mejor está reculando en seis y medio y así el señor estoy bien y creo que voy a salir con la victoria ya peleé con feli yo fui con el equipo listo yo sé que hay unos pechos fuertes y vamos a salir con la victoria una buena presentación y salió bien que Dios gracias a Dios no he estado poniendo la fila estaba haciendo un carving con José Río hizo flores y siempre le pido a Dios que me ayude y siempre quiero salir bien Manuel que voy a presentar de esta manera lo que digo es y lo que salió estoy bien preparado para esta realidad espero salir con la mano de la carne que se lo hace él pega un cuerpo yo también así que el cerebro no cabe estoy listo para Marcio el Toro Sosa Marcio el Toro Sosa 125 libras 125 libras Vámonos Dixon Flores 126 libras 126 libras 140 para 41 140 para 41 140 para 41 140 para 41 146 libras 146 libras 146 libras 146 libras exacto a los dos para promover el año 136 libras 136 libras 130 libras 130 libras 131 Ahora, hace la cámara, por favor